México gana con lo justo, México gana con las ventajas que le dimos nosotros en defensa y ahí pues se escribe la historia del marcador 3 a 0. Nosotros estuvimos muy erráticos, con jugadores que teníamos una proyección de poderlo sorprender, no pudimos hacerlo y en ese sentido considero que aún con el 2 a 0 el equipo se estabilizó, no tuvimos mayores dificultades, no sé si en el segundo tiempo México bajó su intensidad o nosotros lo obligamos a que bajara su intensidad y viene esa jugada del tercer gol, después ya el equipo pues sintiendo el esfuerzo de estar corriendo detrás del balón, fuimos a menos.